Señor, Tú eres mi Dios A Ti yo te busco Mi alma tiene sed y hambre de Ti Mi alma tiene sed y hambre de Ti Dame de beber Tu sangre Dame de comer Tu cuerpo, Señor Alimenta mi alma para adorarte Por siempre vivo en Dios Dame de beber Tu sangre Dame de comer Tu cuerpo, Señor Alimenta mi alma para adorarte Por siempre vivo en Dios Mi alma tiene sed y hambre de Ti Y mis labios cantarán Para bendecirte Y adorar Tu nombre por siempre, Señor Y adorar Tu nombre por siempre, Señor Dame de beber Tu sangre Dame de beber Tu sangre, Señor Dame de comer Tu cuerpo, Señor Alimenta mi alma para adorarte Por siempre vivo en Dios Por siempre vivo en Dios Dame de beber Tu sangre, Señor Dame de beber Tu sangre, Señor Dame de comer Tu sangre, Señor Dame de comer Tu cuerpo, Señor Alimenta mi alma para adorarte Por siempre vivo en Dios Por siempre vivo en Dios Por siempre vivo en Dios